Sí. El bocadillo del día es de bacon, ¿vale? Sale un café con leche o lo que queráis. Con el bocadillo a 2,90. Y luego tenéis... Yo me sumo al de bacon. Bacon. Yo quiero huevos, tío. ¿Se puede? ¿Tenéis algo de huevos? Sí. ¿Huevos fritos? Huevos fritos. Con chorizo. Pero con chorizo... ¿Qué tienes? ¿Choricitos o chorizo? Chistorra, si quieres. Chistorra, sí. Sí, venga, eso es. ¿Sí? ¿Dos huevos fritos? No, no, entonces yo no me sumo también. Ah, vale. Platito, huevo frito, chistorra. ¿Qué más? ¿Qué botifarra? ¿Nos vamos para Madrid? No, es broma, Celia. No, es broma, yo no. No, 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 no. No, 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 no. Pero os moda, sí o no? Os moda o no? Alcalde. Alcalde. ¿Dónde está el alcalde? ¡Soy alcalde! Dígame por qué esas pérgolas ¡Soy el cabrón! ¡Alcalde! Ah, no, estaba grabando ¡Alcalde! ¡Alcalde! ¡Soy ratita! ¡Quiero ver tu nueva pérgola! ¡Alcalde! ¡Soy el cabrón! ¡Alcalde! ¡Hijo de puta! Esta deriva la patrocina El gondolero ¡Es gondolero! ¡Viccionario! En papelense, con cata, dices de plato compuesto por cuatro rebajas de pan y lo que tendría que haber dentro ¿Qué, Lloris? Vamos al infierno Yo pa' le decía mucho ¡Esto está! ¡Por una puta vez! Está más lejos que en el papel Vamos a... Vamos al infierno Papiol ¡Tiego, ahí es donde vas tú! ¿Vamos al alcalde aquí o aquí? ¿Vamos al alcalde aquí o aquí? ¡No! ¡No! ¡Ah, el par... ¡Pio, ahí! Joder, qué chungo es esto, tío Men, no, la patrocina es esto, tío ¡Ay, Dios! ¡Gayos! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Gayos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Experimental! ¡Pum, pum, pum! ¡Toro! ¡Olé! ¡Pinche huevón! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Puto rígido! ¡No tirado de la cadera! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Vamos allá! ¡Pum, pum, pum! ¡Oh, oh, oh! ¡Está cargada la pata! ¡Mirá! ¡El gondolero! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! Gracias por ver el video.